Estimados amigos, permítanme presentarme, soy Guillermo Mendoza Castelán y voy a impartir este curso de la SEP que se llama Asesoría Herbolaria Avanzada. En este curso veremos las bases teóricas y prácticas de la herbolaria, los cuatro elementos fundamentales del conocimiento herbolario que son el uso terapéutico tradicional, los estudios farmacológicos, los elementos químicos, las observaciones clínicas. Todo esto se va a ver en este curso de herbolaria avanzada y el eje principal van a ser plantas selectas, plantas maestras y plantas de lo más seleccionado. Es herbolaria avanzada y se les invita a que se inscriban a este bonito curso que empieza el 11 de septiembre. Así que estimados amigos, se les hace esta atenta invitación.